Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Ya se encuentra concluida la vía Yamanunca-Puerto Providencia, prioritaria para el eje multimodal Manta-Manaos. Esta vía se encuentra ubicada en la provincia de Sucumbíos. Beneficia a la población de varios cantones, a los usuarios que hacen uso de la troncal amazónica y al turismo en general por su acceso al río Napo, parte del Yasuní y Limoncocha. Construimos presente. Garantizamos futuro.